escondida en la ciudad de cali existe una propiedad sumergida entre las montañas esta es la historia de una construcción devorada por el paso de los años según dicen este lugar fue construido y habitado por personas con creencias fuera de lo normal mitos urbanos cuentan que en este lugar se practicaban sacrificios brujerías y rituales extraños en palabras de otras personas este lugar simplemente es una obra de arte abandonada en el tiempo su diseño es único y muy especial y su energía te deja sin palabras acompáñenme a recorrer la casa de la culebra para aquellos que quieran hacer este recorrido solo deben ascender por la vía cristo rey tomar el desvío del calle de la policía por 1.3 kilómetros o tomar la vía del arca de noé y descender 300 metros evo de la vía bien tenebroso esto porque está totalmente abandonado y de hecho allí no sé si pueden ver hay unas sábanas vamos a recorrer el lugar me acabo de pegar cubos y esto refleja un millón de vidrios me acabo de pegar 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 entre esas historias se encuentran cosas como que este lugar se encuentra lleno de energías extrañas este lugar no permite que cualquier persona entre en él que en este lugar se practicaban religiones que desconocemos que tienen orígenes asiáticos que muchas personas con una gran cantidad de dinero solían recorrer este lugar o practicar actividades dentro de él como en una especie de grupo o asociación me acabo de pegar estoy asustado hay muchas arañas grandes y por aquí se puede subir más por este lado solamente pero esto se está moviendo mucho así que creo que hasta aquí llego me acabo de pegar 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 lo más seguro de este lugar es que con el tiempo dejará de ser lo que fue me acabo de pegar